¿Qué es la campaña de San José? Desde el primer día, los compañeros y las compañías de libertad los han visto fundamentalmente en la feria los días domingo o en cualquier ámbito de barrio de esta ciudad, ofreciendo la posibilidad de firmar a todos los vecinos. Lo mismo en la feria de kilómetro 27 los sábados o la feria de Playa Pascual los domingos o los sábados en la ciudad de San José o los martes en la feria de Isla Polier. Y aquí, el Edil José María Reyes, Adriana Binagui, Carlos Ordey, Gustavo Sosa, compañeros de libertad, han impulsado esta idea que agradecemos, donde desde los propios vecinos surge este lugar físico aquí en 25 de agosto, casi la ruta 1 vieja en el tradicional esquina céntrica de la ciudad de libertad, que va a estar abierto todos los días para que cualquier vecino pueda venir y registrar su firma, que con eso está habilitando la posibilidad de generar cambios en la constitución de la república que nos permitan tener mejor seguridad. Son cuatro medidas puntuales, concretas, posibles de hacer y fundamentalmente necesarias. En una situación donde nuestro departamento no exageramos si decimos que diariamente tenemos robos, lamentablemente robos con violencia, rapiña, hechos de sangre, que le están quitando la característica principal que siempre nos distinguió en el interior del país, que es la vida tranquila, que es la relación de convivencia comunitaria, vecinal, que siempre distinguió al interior de Montevideo. Y aquí en libertad, increíblemente, de forma muy particular, se ha visto sacudida esa tranquilidad que caracterizó a esta pujante zona del departamento. Así que estamos muy convencidos, trabajando y convocando a la ciudadanía para que con una lapicera y con la credencial pueda ayudar a medidas de mejor seguridad. Ahí está. Entendés que, bueno, es una iniciativa que ha aprendido en la población por la cantidad de firmas, por esa exigencia que demuestra la gente de hacer algo, ¿no? Exactamente. Y precisamente esa terminología, el hacer algo, es lo que nos ha impulsado a esto. Porque cuando estábamos en cualquier ámbito social, o cuando estábamos recorriendo un barrio, o cuando estábamos en alguna reunión de índole política, se nos decía, hagan algo. Lo que la gente nos pedía es, hagan algo. Bueno, nosotros presentamos 10 proyectos de ley con el senador Larrañaga, impulsando incluso algunas de estas medidas puntuales. Y bueno, lamentablemente, para nosotros, no hubo votos. Se entendió por parte de la mayoría del gobierno de que estas medidas no eran necesarias, o no eran buenas. Y nos obligó a transitar este camino, que es el de recolectar las firmas, para que la gente sea consultada si estamos bien o si estamos mal en materia de seguridad. O sea, es la oportunidad de hacer algo. Cada vecino, con la lapicera y la credencial, puede hacer algo, porque puede cambiar las leyes que hay que cambiar, el marco normativo que hay que cambiar, para que podamos mejorar la seguridad, para vivir sin miedo, para volver a retomar una vida tranquila, que fue lo que caracterizó a nuestro país.